¡Suscríbete al canal! Escucha el Instituto Politécnico Nacional. Escucha Radio IPN 95.7 FM. Conexión Politécnica. Conectando Contigo. Figura icónica en la industria musical. Cantante, compositora y productora. Conocida por su inconfundible voz y su habilidad para escribir canciones que resuenan con la audiencia. Voz líder y principal compositora de la banda Four Non Blondes, Linda Perry saltó a la fama con el sencillo What's Up. Éxito que sigue resonando.